¿Qué onda malditas lobas? ¿Qué onda malditas lobas? Bienvenidos a otro video más de Gears of War, señores, y en esta ocasión quiero, pues, más bien estoy jugando una partida de Gears of War 3 y posteriormente voy a jugar una partida de Gears 4, donde pues quiero yo notar realmente cómo es la diferencia de multijugador de ambos juegos, ¿no? Obviamente, pues, la nueva generación, pues, te presta, ah, tómala, ya lo torcieron, te presta diferente, señores, entonces, pues, vamos, sobre el final, vamos a comentar las diferencias, por lo pronto nos vamos a concentrar en ambas partidas, en esta que estoy jugando ahorita, en la siguiente, tómala, papá, tómala, papá, tíraese ya lo rostizaron, mire tú, ay, pobrecito, era la reina, la quemaron, ay, pobrecito, oh, bien, este, eh, sobre el final del video vamos a comentar, eh, un poquito y rápido, así muy express, las diferencias que yo pudiera sentir, y bueno, ay, güey, 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 eres mía, eres mía, ven para acá, ven para acá, Bianchi, ay, mamá, ven, te voy a repegar el camarón, chiquit, chacatata, siente mi armamento, mamita, siente mi armamento, lo que te vas a comer, vengo tu número, puta, a la chingada, pendeja, no me sirves, esto va a ser genial, güey, cómo amo hacer eso en here so far, güey, cómo amo hacer eso, güey, y claro, no es en forma de burla, eh, no es en forma de burla, simplemente, me divierto haciendo esto, cabrón, no me ofendé de este tipo para nada, no me gusta andarme burlando de nadie, pero me encanta hacer eso, güey, me encanta, me encanta, bueno, sobre el final comentamos, eh, un poquito de las diferencias que tiene, tanto el ocupador de Gears, güey, mira nomás lo que me regaló la vida, tómalas en el aniceto, papá, jajaja, ni se la esperaba el güey, no mames, le está balancereando el vato, qué pedo, güey, esto es Gears so far, esto es Nasher, güey, llégale con la Nasher, papá, ay, cabrón, qué divertido esto de Gears so far, señores, oh, santo Dios, bueno, las partidas se ponen épicas dependiendo de los jugadores, ¿no?, uno hace épico el juego, si el equipo contrario no es muy aguerrido y no se te deja venir, miren, 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 es en serio, güey, vieron que le di el escopetazo, es ese mismo cabrón, miren, ese vato qué pedo, está linchado, o realmente me pasó lo que suele pasar en Gears so far sobre el escopetazo que no funciona, esa es la duda, ¿no?, ah, miren, 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 toma, uy, ah, venganza rápida, papá, bienvenido al pueblo de Sanvenganza, cabrón, ya me la debía, güey, no mames, es que le di el escopetazo a una jeta, ustedes vieron, no le pasó absolutamente nada, yo creo que sigue todavía, bueno, de hecho, sigue, y también en Gears so far 4 sigue el problema ese de la Nasher, del disparo fallido, no sé si sea un bug, no sé si, no sé qué chingado sea, pero sigue, sigue, sigue latente esa pinche falla, la verdad, yo pensé que en la nueva generación del Xbox One, o en el Gears 4 iba a desaparecer, pero no, sigue, sigue latente esa pinche falla, y créeme que ustedes me van a dar la razón porque es cierto, es cierto, sigue esa pinche falla, ay, no mames, no mames, no mames, no, 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 ah, güey, qué pedo, si le di los escopetazos no me contó, entonces este güey lo mató antes, lo mató, eh, eh, de eso se trata, güeyes, déjense venir, y dónde está el equipo contrario, vengan a capturar, cabrones, esto no es duelo por equipos, esto es, ya ganamos, miren, no, 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 bueno, que deje 4-3, es que, en sí, lo que hace épico es una partida, o un juego, somos jugadores, no, o sea, güey, esto es güey del equipo contrario, digo, no es que yo sea bueno, aclaro, no es que sea chingón para jugar en línea, pero de menos soy aguerrido, señores, me dejo ir, trato de romperles el aniceto, le trato de tener kills, etc., no, y hay muchos güeyes que, como esos güeyes lanceros, miren, ay, 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 no me vaya a matar este puto, ven, ven, toma, ya, si le di, si le di, toma, bueno, me ganó el disparo, ahí no hay pedo, ay, no hay pedo, no hay pedo, ay, 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 aquí tengo uno, ay, 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 ven para acá, ven, 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 toma la papá, foto, toma la papá, toma la papá, ahí va uno, ahí va uno, ese es mío, es, ay, ya no, toma, ya se lo torcieron al güey, bueno, vamos a poner esta aquí, por si nos quieren llegar por Detroit, para que no nos machen, denle ese puto, denle, denle, bien, bueno, y para, ya no, ya no, estoy tan acostumbrado a, a Gears of War 4, que por ejemplo, al momento de querer hacer recarga activa, se me olvida que en Gears of War 3, primero tienes que hacer, ay, miren, toma, no mames, no mames, güey, bueno, eso se vio raro, no, la neta, hasta me quedo así como de a 6, ay, no me das, puto, güey, casi me bajan nomás, pinches lanceros, lleguenle, cabrones, avienten granada, lo que sea, pero lleguen y hagan competitivo esto, güey, como les digo, no es que sea bueno, pero es divertido, cabrón, es divertido, también es divertido putarse, güey, también es divertido, entonces, este, pues uno hace épico el juego, no, pero si estos güeyes no están aguerridos, no vienen, pues qué pinche chiste, cabrón, no mames, vamos, malditos, ganen una ronda ustedes, güeyes, por favor, alarguen esto, por favor, vean, ya llevamos 66 y ello es cero, cabrón, no, 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 esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es Gears, vamos, caramba, híjole, híjole, me acuerdo cuando se ponían épicas las partidas de Gears of War 3, mucho más épicas que las del 4, a mi punto de vista y a mi parecer, a ustedes, pues a lo mejor chavitos que tengan, no sé, 10 años, 12 años, este, no les tocó jugar de lleno Gears of War 3 y empezaron con Gears 4, pues se les hace épico Gears 4, no, pero, eh, de entrada Gears of War 3 es épico por donde lo vean, y pues, para mí, me trae mucha ignoranza a eso, véanlos, allá al fondo, güey, ¿por qué no llegan a capturar? aquí te va a estar otro punto y no vienen, güey, qué pedo, güey, ¿vean cuánto vamos? 6, 4, 1, ¡ay, aventaron una de humo! ¡Eso, lleguen, lleguen, lleguen! ¡Ah, su puta madre! A este güey me lo hicieron shit Uy, tómala A eso me refiero güey, a eso, que sea competitivo Esto, vamos Gánenos güey Estos están a tiempo, gánenos Carajo No, ya, la verdad ya Ya ganamos Ay, se metió uno Manolo Ay No Por Dios Por favor Vamos, vamos, ay güey Ay, 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 ese fue un pedazo Ya, se acabó Se acabó señores No puede ser esto Bueno Al menos no queda en último Ya no puedo subir Más de nivel, obvio Estoy al top en Gears of Earth 3 Chale Carajo Bien, malditas lobas, pues ya estamos en Gears of Earth 4 También es Rey de la Colina Y vamos a darle a ver qué tal Y Ahora al final del video vamos a comentar Las diferencias que a lo mejor no son muchas Pero sí son notorias Sin contar el detalle gráfico Sin contar el detalle gráfico Ay, cabrón, ya me llegaron ¿Dónde está mi equipo, güey? Al su puta madre Mira Anya Eres mía Tómala Con su número, puta Bueno, literalmente Marcos sí tiene su número Ojo, porque pues Vaya Toma Ay, 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 ay Le cercené las piernas al mar Güey, chico Pero No mames Y aquí estoy utilizando al Cantur blindado asediador Que la verdad se ve chingón Díganme qué piensan de este personaje Se ve muy chido, señores Se ve muy épico este cabrón Con las armas doradas Tómala, papá Pues lista Le tomé una foto Ay, ay, ay Pincha, Anya Se vengó, güey Se vengó Me lo merecía, güey Me lo merecía Por andar de pinche distraído Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, cabrón Qué divertido es esto, güey Qué divertido Qué divertido Qué divertido So far Vamos Ayúdenme, capón Ayúdenme Uy, uy, uy Uy Ay, Anya Eres mía, Bianchi No me mates, pendejada Eres mía Uy Me la ganaron Tómala Te robaste el otro Pues ya te robo este culero No, no es cierto Bien Alíme más Ay Eres mío Ay, 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 ay Uy Ay, ya me bajaron Ay, ay, ay Eres mío, eres mío Tómala, papá Bien, cabrón Bien, bien, bien Se ponen Chicón a la situación Tómala, güey Una pura jeta ese cabrón Güey, no mames Así como me agarran a mí Yo también los agarro Putitos Ay, 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 ay Yo pensé que venía para acá Este güey No, vamos tras él Vamos tras él Uy, uy, uy Uy, uy, uy Fíjate lo Bien, güey Ay Ven, 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 ven Tómala, papá Ay, tenes de puto Uy, uy, uy La neta Se ve bien chingón este personaje Me gusta también Cómo le puse los skins A la Gnasher y a la Lancer Qué capilar ese güey Me la alcancé a llevar también al infierno Bueno, se pone esto, señores Buenísimo Se pone Gear Software No importa que vaya perdiendo A ver, aquí ¿Qué podemos hacer? Vamos Tómala, güey No, fue tu error, mijo Maromear a serio Uy, no mames Nomás entré para romperles el aniceto Y tronarme ese güey Mírense el güey Qué pedo Uy Ay, ya, ya llegaron culeros Hasta que llegan Cúlitos Ay Aquí está Tómala, papá Tómala, papá Tómala, papá Uy, uy, uy Que no me lleguen Ay, llegó este güey Toma, sí le di Sí le di Cómo no Toma Ay Su J Madre Este güey me reventó el aniceto Y un escopetazo Y hermoso, güey Hermosísimo Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Mira nomás Mira nomás Ay Ven para acá, güey Te quiero matar Ay Tómala No mames No me esperaba este güey No mames Como que dijo Entonces el güey dijo Mátame wey, mátame, ya no quiero vivir Ay wey, hermoso Hermosísimo Gear So Far, nunca desaparezcas wey Bien, ¿no vienen? Estos wey, bueno, a diferencia de De la partida La primera partida que jugué de Gear So Far Ah, que puto serruchero Toma culero Por andarse ruchando wey Tú también eres mío, ay papá Nos matamos los dos, excelente Excelente, bien por el vato Vámonos Y este A diferencia de la partida de De Gear So Far 3, que el equipo contrario Como que se vio así, como que no quería jugar ¿No? O sea, que chingos te metes una partida Ay, 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 ay Maldito desgraciado Agarre las granadas, putos, y mátennos Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada Vamos a reventar Ah, me están dando, me están dando, me están dando No, 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 eres mío No, mala No mames Ay, aquí está la niña Ay, me están dando, me están dando Chingue su madre Wey Uy, chingue chup Chingue chup Díganse wey, ¿qué hace? ¿Es en serio? Está campeando ahí un wey de mi equipo Qué vergüenza wey Bajan eso Estos gears, cabrón Lo que más quiero es wey Puntos, eh Puntos, pero Yo no vi que hiciera nada Eres mío, eres mío Ay, me lanzó una granada No, 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 no Mi maldito némesis Las fucking granadas, cabrón Las fucking granadas Ay, 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 ay Ese es mi dolor de cabeza, señores Ustedes han visto que Como Ay, 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 pinches landeros ¿Ya empezaron? Toma, puto Está de humo Para que no me vean Granada de humo A ver, vamos por acá Lo más seguro es que me vean Ay, sí puedo, sí puedo Uy Bien Hay que capturar Vengan a capturar, weyes Ayúdanme Al otro punto ya Ya, mejor vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Go, 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 go Acompáñenme, weyes Ya se quedaron atrás estos weyes Lo más seguro Es lo más seguro Que se quedaron atrás Y aquí estoy Ay, gana Toma Tomala, mija Uy, ya no pude con ese, wey Pero, wey, mi equipo Tardó en llegar, eh Me pedo Vaya Ganamos Me emociono tanto Que ni cuenta me dijo Su pinche madre Genial Uh Bien, entonces Ya estamos sobre la La última Ronda Ronda o penúltima Dependiendo Si ellos nos ganan Esta Esta ronda Pues Se alarga esto, señores Mira, llegaron En pisa, wey Bueno, vamos, vamos Derroco el aniseto Y tú también, pendejo Ay, ay, ay No mames Bueno, no hay pedo No hay pedo No hay pedo Está divertido esto Este wey que es Hasta allá O apenas Repareció una de dos Ya le iba a tirar No mames No mames Ahora le culero A capturar Y bueno Como les decía Le mando un saludo A mi compa El Ghostbuster Que también Se la rifa muchísimo Ay, miren, miren Toma Ah, como saltó Venganza Express Qué suerte tengo Para la puta Venganza Express Ay, ay, ay Ay, no me mates Dania No, ya la cerucharon Uy Un saludo al compa Ghostbuster A mi sobrino Chris A mi sobrino Dani A mi sobrino César Omar Buena onda Buena onda Ay, ay, ay Ay, ay Ya no pude Vaya Qué cosa señores Ya, vámonos 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 Go, 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 go Se está poniendo Esto interesante Ojalá y pues Tampoco es de dejarse Pero Ojalá que Se pongan Ah, miren, miren, miren Ay, papá Toma Ah, como cayó Güey Como cayó Ah, ah, ah 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 Really? No mames Qué poco Me duró la risa Güey Qué pedo Qué poco Me duró la risa Pero Ay, qué divertido Es esto Güey Vamos a otro punto Señores Vamos Ahora sí Acompáñenme Cabrones Porque la neta Miren Voy a entrar A reventarles El aniseto Voy a entrar A reventárselos Cómo no Siempre hago lo mismo Miren Ah, ah Se los rompí Culeros Van a poder Ay, 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 ay Ay Ah Porque siempre Entre el montón Entre el maldito Motherfuck El montón No puedo matar Ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No sé Siempre terminan Por reventarme La jetota Cabrón Vamos, vamos Está bien que capturen Está bien Está bien que sea Que sea competitivo Esto Digo, pues no digo Que yo sea buenísimo Para jugar Gears of War Pero Este Me gusta ser competitivo Toma Así lo bajé Y le rompí el aniseto Hijo de tu pinche Mare Ese güey Me enterró Sa madre Bien Cabrón Se vio chido Se vio chido Ya tenía mucho Que no me hacían Tenía muchísimo tiempo Que no me chingaban Con la retrolancer Así Pero muchísimo Una de humito Vamos, vamos Ay Pinche lancero Tómala Ya se lo reventaron Al pinche lancero ¿O fui yo? No, no fui yo Si no me hubiera marcado ¿Qué cosas? Vamos, vamos Ya, pues como les digo Sobre el final Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, 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 uy Uy No, no, no No me mates Tómala güey Ay, ay, ay Tengo uno más No lo vi güey No lo vi Ja No lo vi Este cabrón Allá me bajaron En el segundo lugar No hay problema No hay problema No es algo Que me quite el sueño Las estadísticas Los chidos divertirse En eso, señores Y a ver Cuando hacemos Un gameplay Con suscriptores Pues esto Es en serio Acabo de reaparecer Puta madre Y ya me mataron Otra vez Qué hermoso Es esto Y qué desesperante Es cuando Estás perdiendo Y tratas de romper El aniseto Del equipo contrario Cabrón Y este Ay No le di güey Ninguno Qué pinche manco Qué puto manco Ay, ahí vienen Ahí vienen Cobran Cobran todo Cobran todo Cabrón Y se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada Toma perra No mames güey Qué chingón es eso Ay señor Que no se acabe Esta por favor Espero Realmente espero Que el multiplicador De Gears of R5 Sea mucho mejor Que este Que resuelvan Esa falla De la De la Nacher Tomala Toma papá Venganza express Y el mata reyes Excelente A ver otra vez A ver aquí Ay, toma Uy, se cubrió El puntito Ven Sígueme güey Sígueme cabrón Ven Se arriman Los puntitos güey Ay, ay No le doy No le doy Mira, mira, mira Toma pendeja Donde estaba Bien agazapadita La mamosa güey No se la esperaba En la pura jeta güey La agarré Y ahora sí Que agachada Cagando güey Ay, hermoso Ay, ay, ahí viene Se va a vengar La puta No, no, no Tengo que matarla No mames Sí, me la aplicó La bianchis güey No mames Ay, hijo de su pinche madre Qué chido Me la aplicó Muy chido Muy chido Es muy chido ese duelo Ay, cómo me encantan Los duelos con la nash No importa que me revienten O yo los reviente Híjole, está realmente increíble Mira, aquí va un pendejo Ni siquiera me ha visto Mira ¿Eso te pasa? Pues no voltear para atrás Es mío Antes de que me lo roben Y era ese puto Ya me lo quería robar El Gary es mío Gracias Ah, me lo robaron No mames Consíganse sus propias kills Cabrones No sé Ay, es del equipo güey Ya le ando disparando Qué pendejo No hace la pinche emoción Cabrón Ah, sopota madre No esperaba eso No mames Qué cabrón Me reventó ese güey Y eso que traía escudito Pero me llegó por atrás Es obvio, ¿no? Pero qué hijo de su pinche madre Ay, ¿a quién le llegó? ¿A quién le llegó? Ahí está Ahí está Ven, ven, ven para acá güey Quiero matar a Ania ¡Ania! Mira, Ania, el trasero Ay, ya no le di bien ¿Cómo no? Voy a completar mi hazaña Ya te había disparado Mira nomás este güey Uy Uy Ah, sopota madre Ese güey hizo su agosto Ahí Digo, se mató a más compañeros Ya no me fijé Una de fragmentación Bien Vamos, vamos, vamos Equipo Se pone bueno esto, eh Aunque hay ciertos mapas En los que disfruto menos Jugar Gears Como por ejemplo En este mapa Toma perra Ya me la debías Ven, ven, ven para acá Toma Toma Ay, ya no le dice güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay Eres mío, Marcus Eres mío Tómala, papá Bien No, espero que no traigan A pinche Boomer otra vez Ay, ay, ay Me asustó este güey Uy Uy, se los marqué señores Para que no se les pase Ay, ya se va a acabar Aquí el respawn Mira nomás Ay, no No mames Qué pinche fallota, eh Ahí como disparé, güey Bien ojete Pero ojete, cabrón En fin Está divertido esto, señores Está divertido Seguro van a venir por aquí Es más que obvio y evidente ¿O no? Mire, mire No mames O sea, si le di o no Güey, no mames Es que lo agarré de frente Ay, ya no supe, güey La neta, ya no supe qué decir No, no No sé si realmente fallé O no sé Vamos al otro punto ¿Qué más da? ¿Qué más da? Bien Vamos Vamos Ayúdenme, equipo Eso Ay, 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 ay Ay, pinche ania Tómala, ya se la torcieron Ay, hijo de tú Levántame, güey Eres mío, culero Gracias Toma, toma, toma Toma No, gari Se la aventó buena el vato, eh Se la rifó Se la rifó el vato, eh Se la rifó Nos partió la feta todos ahí Bueno, pues, ni modo Así es esto, señores Y bueno, tenemos que ganar Tenemos que ganar Entonces Total la pena Nos faltan muy pocos puntos Entonces ya Literalmente ya ganamos Ya ganamos Y bueno, pues ya estamos Sobre el final de este video, señores Y lo que les quería comentar Yo en relación a las diferencias Que hay, pues Vemos en Gears of War 4 Un juego más dinámico Un juego más rápido Más intuitivo Eso sí Es más intuitivo Aunque persiste la falla Con la Nasher, señores Persiste la falla Con la maldita Más bien La maldita falla Con la Nasher Porque la Nasher Es bendita Esa arma es intocable Entonces Eso es lo que yo noto Un juego más dinámico Más activo Más rápido Más intuitivo Eso le favoreció mucho A Gears of War 4 Para que las partidas Se pusieran Muy, muy intensas Muy competitivas Muy buenas Obviamente Si vas a jugar En Gears of War 3 También es competitivo Pero a su ritmo A su velocidad A como se prestaba Anteriormente Creo que en el 2011 Estamos hablando Que salió el juego Entonces, señores Fue lo que yo noté Más intuitivo Más rápido Porque al jugar En Gears of War 3 Yo me sentí Más burdo Más lento Más pesado Sentía el personaje Pero no por eso Deja de ser Bueno Y no por eso Deja de ser Épico Gears of War 3 También lo disfruté En su momento, señores Y bueno Es lo que yo noté, señores Solo en mi punto de vista Era lo único Que les quería compartir, señores Y divertirme con ustedes En este En este video, señores Que les comparto Con muchísimo gusto Y bueno, señores Los invito Que den like A este video Si son nuevos Que se suscriban Bienvenidos a este canal Y dejen sus comentarios Yo posteriormente Se los estaré Respondiendo Conforme vaya poniendo Maldita Ya saben Señores Nos estamos viendo Cuídense mucho Cuídense Nos vemos Nos vemos en el siguiente Video Para que estén Allá pendientes Y pues Que más, señores Nos vemos Hasta la próxima Malditas Lobas Malditas Lobas Gracias.